Subtitulado por Jnkoil Nikon S Yo no dispara No, no dispara Ya te voy a dar una cosa de las pistolas El juego va avanzando en si El juego tiene, a mi me gusta mucho que este juego tuviera Una historia de fondo Bueno no se si una historia pero Misiones para hacer, yo quisiera que tuviera saqueo Que podía matar las cosas, todo ese viviente Voy a recorrer por un tiempo Y después si no Veo algo llamativo No, voy a dejar jugar Solo saco esto para mostrar como avanza el juego Yo ya jugué el primero Que eran solo las manos Que salian en el coso Y acá cambio el coso, tengo balas Pero de alguna forma no uso, mi vida, mi sed Y la temperatura creo que esta ahí Temp dice Ya estoy Una carita feliz, esta como yo Como esta el hambre y toda esa onda Bien Un campo Extensión De kilómetros Esta el sol El sol que esta brillando Hermosamente Que me esta mostrando Lo simplista que es la vida Voy a avanzar un poco mas Yo pienso que tiene que haber algo escondida que yo nunca busco Tiene que haber algo Deja se esta anocheciendo Miren el atarecer Miren el atarecer Miren como andoche Mi guante blanco no se ve mas mi arma Ahi esta se ve mi arma pero Solo se ve el guante blanco que estoy cargando Deja se ve Deja se ve Que raro se ve Como brilla el guante Parece que tengo un muñon en la mano A ver No se que tengo que hacer acá Estoy recorriendo esto Y El juego tiene potencial Tiene un tremendo potencial Pero Pero le falta Le falta todavía Yo le voy a apoyar al creador con este Hablé luego con el Me parece que tiene Buena idea para que el juego resurje otra vez Resurje espectacularmente Bueno yo voy a seguir subiendo los videos de como avanza el juego Hasta que avanzo Ya una base considerable Considerando como era el alfa anterior Que sin ofenderle a el pero Decepciono un poco Y bueno Ahí esta mi campamento Y ya esta subimos esta montaña Para Llegar a la cima Esta vamos a correr un ratito Esta y Vamos Subite Esta llega a la cima Como se ubican los árboles Este bien Que paso? Subite Por que? Por que? Por que no sude? Subi! Por que retrocedo? Por que salto detrás? Deja subir una parada invisible que me empuja Bueno, me va a arrastrar la gravedad No, pero de acá puedo ver todo También campamento Bueno, me voy a dejar atacando el video Solo subo para un juego este Para probar el progreso de como va el juego Tiene potencial, pero yo quiero Ver como va a ser el juego final Quiero ver, y deseo tanto ver como va a ser el juego final Bueno, gracias a todos por ver el video Suscríbanse, comenten, denle like si les gusta Por favor, me voy a seguir ayudando Y bueno, gracias a todos Que la pases bien, chau